Ok, voy a abrir. Una vez abrazado, recuerden 30 segundos y empiecen la presentación. Suerte. Gracias. 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 Soy Agustina Calatayud y soy coordinadora de conocimiento en transporte para el BID y hoy tendremos la posibilidad de conversar con reconocidos académicos y policy makers de la región sobre el estado de la movilidad urbana y los instrumentos de precios aplicados en la región, pero también en otras latitudes, para poder lograr una movilidad que sea más eficiente, sostenible e inclusivo. Y esto como corolario de investigaciones contenidas en un repositorio que estamos lanzando hoy y que reúne además de 20 estudios que son específicos para nuestra región en esta temática. Y esto es lo que quiero presentarles muy brevemente antes de dar paso a nuestra discusión. Entonces voy a compartir pantalla. Para comenzar entonces con esta presentación. En donde lo que hacemos es, bueno, es un repositorio, ¿no? Como les decía que lanzamos hoy y en el repositorio catalogamos los contenidos en tres áreas. Por un lado tenemos los patrones de movilidad de la región. La segunda área son cuánto nos cuesta costos directos e indirectos de la movilidad en nuestras ciudades. El tercer espacio tiene que ver sobre estudios de instrumentos de precio. Y también pueden encontrar un espacio para suscribirse a estas novedades, a los nuevos estudios que publiquemos, dado que el repositorio va a ser actualizado frecuentemente con nuevos contenidos, ya sean estas publicaciones o podcasts. Entonces comenzando por los estudios de la primera sección. En el repositorio vamos a encontrar estudios que nos cuentan cómo está la movilidad en la región y lo que vemos es un incremento del uso del automóvil, la reducción en los viajes de transporte público y también el aumento de la congestión urbana. En un análisis que hicimos con Juan de Dios Soltúzar y Paula Cruz, de Paula Iglesias, perdón, de la Universidad Católica de Chile y también con Álvaro Rodríguez de la Universidad de los Andes, indagamos por qué esa preferencia sobre el vehículo particular. Inclusive en ciudades donde el transporte público sí que tiene un buen desempeño. Y profundizamos también en los resultados de esa investigación en un podcast en el cual dialogamos con los autores de la publicación. En la segunda sección de este repositorio exploramos las consecuencias de esos patrones de movilidad y vemos por ejemplo que la congestión le cuesta a ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México casi el doble de lo que estas ciudades invierten en salud o educación. Y en un análisis que hacemos con Andrés Gómez Lobo que hoy nos acompaña. También estimamos los costos que tienen que tiene esta movilidad un poco desequilibrada en los costos en materia de productividad para nuestras ciudades y también lo profundizamos en el podcast disponible. En la tercera sección de nuestro repositorio lo que hacemos es reunir un análisis sobre el impacto de diferentes instrumentos de precios para corregir estos patrones de movilidad, reducir externalidades negativas e incrementar la eficiencia, sostenibilidad e inclusión del transporte. Y así tenemos estudios en donde exploramos medidas de tarificación vial, restricciones a la circulación y también focalización de subsidios a la demanda en el transporte público entre otros estudios. Y nuevos análisis en los que ya estamos trabajando de la mano con muchas ciudades de América Latina van a venir en los próximos meses por lo que realmente los animamos a suscribirse a las novedades de la plataforma. Y antes de terminar esta muy breve introducción quisiera agradecer al gran equipo de investigación con el que trabajamos en este proyecto que son Francisca Giraldez, Felipe Bedoya Maya, Santiago Sánchez y Vileidy González, así como también el trabajo realizado por nuestros colegas de comunicaciones, Nadia Goncalves y Ana María Núñez para que el repositorio estuviera online. Un especial agradecimiento va para Tomás Seregrivisky y para Andrés Gómez Lobo, quienes nos han dado su guía durante el proyecto, y a Néstor Roa, Ariel Yepes y Agustina Guerre por su incentivo a trabajar en este tema que es tan importante para la región. Les dejo por aquí lo que es el código QR y el link a la plataforma para que puedan acceder y ver los estudios que les estaba comentando y otros estudios. Y le voy dando paso a Ana María Ibáñez, Principal Economic Advisor de la Vicepresidencia de Sectores del BID, quien nos va a guiar en los próximos pasos de este evento. Para nosotros, Ana María, es un honor contar con tu presencia hoy. Muchísimas gracias y muy bienvenida. Muchas gracias a ti, Agustina, y muchas felicitaciones por este repositorio que creo que va a ser muy importante para la región. Va a ser una plataforma muy útil porque va a permitir compartir conocimiento y buenas prácticas sobre una temática que es de gran interés para mejorar la calidad de vida en las ciudades de nuestra región y también la competitividad de nuestras economías. Para comentar estudios y experiencias relacionadas a este repositorio, vamos a tener a tres invitados de lujo, un panel de lujo, quienes nos van a compartir sus experiencias y con quienes vamos a conversar sobre las oportunidades y desafíos de la región en este ámbito del transporte urbano y de otros temas. Le damos la cordial bienvenida a Andrés Gómez Lobo, es profesor asociado de la Universidad de Chile y exministro de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, quien ha estado trabajando en este proyecto de manera muy activa, a Valentina Acuña, subdirectora de Transporte Privado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, a Georgina Santos, profesora de la Universidad de Carniv en el Reino Unido. Para comenzar esta sección del evento, quisiera pedirle a Andrés Gómez Lobo, asesor del BID en este proyecto, como ya lo mencioné, que nos dé un breve panorama de los resultados de las investigaciones realizadas en el contexto del proyecto y las implicaciones de política pública para la región. Andrés, adelante, un gusto tenerte aquí en este conversatorio. Muchas gracias, Ana María y Agustina. Déjenme compartir la pantalla aquí para la presentación. Bueno, en estos breves minutos quisiera hacer un repaso muy general sobre la agenda de investigación que estamos dirigiendo y que pronto algunos de estos trabajos que están en curso estarán en la plataforma, esta plataforma que se está lanzando hoy día, que va a ser muy útil para compartir conocimiento. Un estudio, como ya se señaló Martina, tiene que ver con el impacto de la congestión en la productividad de las ciudades. Este es un estudio que utiliza datos de 129 ciudades de 5 países en la región y lo que estima son lo que se llaman las economías de aglomeración. Esto es que existe una regularidad muy notada a nivel de muchos países de que mientras más grande una ciudad, más alta es la productividad y los salarios. De hecho, nosotros estimamos que esa electricidad entre el tamaño de una ciudad y la productividad es de 0,05. O sea, cada vez que se duplica el tamaño de una ciudad, los salarios aumentan entre un 3 a 4%. Ahora, lo interesante de este trabajo es que usamos también datos de TomTom sobre congestión en las ciudades, velocidad que mide la movilidad en una ciudad para ver qué impacto tiene la congestión en estas economías de escala. Y lo que descubrimos, que es un efecto novedoso, es que la congestión tiene un efecto en la productividad en las ciudades, ya que la movilidad afecta los mercados laborales, afecta la profundidad y competitividad de los mercados de insumos. También hay externalidades o sinergias entre trabajadores, entre empresas, entre innovadores, en las ciudades cuando son más grandes interactúan más personas. Pero la congestión puede reducir estos beneficios, ya que reduce la movilidad, reduce todos los beneficios que provienen de una ciudad más grande o economía de aglomeración. Y por lo tanto, la lección que queremos difundir con este estudio es que la movilidad puede aumentar la productividad económica de una ciudad. Y ese efecto puede ser tanto o más importante que la pérdida directa de la congestión en términos de horas para los que se movilizan. Un segundo estudio que está en curso es analizar el efecto que tuvo la introducción de una política muy innovadora en Bogotá el año 2020, que consiste en poder eximirse de la restricción vehicular, que se llama pico y placa en dicha ciudad, mediante el pago de un pase diario o un pase semestral, cuyo valor depende de las emisiones del vehículo y también del valor del vehículo. Esta política es muy interesante porque es una innovación que puede ser un ejemplo para otras ciudades, ya que consiste en un prototipo de tarificación por congestión, o sea, de una señal de precios para incentivar el uso de modos más sustentables como el transporte público o medios no motorizados para reducir la congestión. Y este estudio que está realizando Leonardo Basso con Pablo Montero y Felipe Sepúlveda utiliza un modelo calibrado para estudiar la eficiencia económica de la medida de estos placas solidarios, el pago para eximirse la restricción vehicular, en la eficiencia económica, en el impacto en el tráfico y el impacto en el tráfico. Para adelantar algunos resultados preliminares de estos autores, resulta que esta política implica un aumento muy importante en la eficiencia económica, ya que le da mucha más flexibilidad a los bogotanos para poder movilizarse y por lo tanto trae beneficio económico. Y también otro segundo resultado preliminar es que la tarifa establecida en Bogotá pareciera ser muy cercana a lo que serían los términos económicos. Otro estudio que está en curso es analizar el efecto que tuvo la introducción de un impuesto a la primera venta de vehículos en Chile en el año 2014. Este es un impuesto que depende de las emisiones de NOx del automóvil, su rendimiento en términos de kilómetros por litro y el precio del vehículo. Y la idea es poder incentivar que los nuevos automóviles sean más eficientes y tengan menores emisiones. Y Juan José Price, de la Unicidad de Adolfo Baña, está analizando una base de datos muy detallada de todas las transacciones de vehículos desde el año 2010 aproximadamente, el impacto que tuvo este impuesto sobre la característica de los nuevos vehículos y las emisiones contaminantes del parque. O sea, evaluar qué impacto tuvo esta medida de impuestos, una medida de precios, para transformar el parque automotriz en un parque más limpio y con mayores rendimientos. Un tercer estudio muy importante tiene que ver con la asequibilidad de los servicios de transporte en la región. Los estudios previos han indicado que los subsidios universales o cuasi universales al transporte público son en general regresivos en cuanto a su incidencia distributiva. También hay que señalar que las restricciones fiscales post-pandemia también obligarán a una mejor focalización de los recursos fiscales para recuperar de los subsidios. Y esto entonces indica que es interesante evaluar experiencias con subsidios más focalizados a los más necesitados y de esa forma aprovechar recursos más limitados en aquellos individuos que lo necesitan más. Y un estudio realizado por Filet y González Santiago Sánchez que les habla analizan tres experiencias de subsidios focalizados en la región al transporte público la experiencia de Bogotá la experiencia de Buenos Aires y la experiencia del Valle Transporte en Brasil. Este estudio que está muy próximo a ser publicado provee una primera evaluación de la incidencia distributiva en el caso del Valle Transporte en Brasil un esquema o una política pública que ya lleva muchas décadas en ese país y también provee lecciones de política para otras de las otras dos experiencias que pueden ser útil para diseñar nuevos subsidios focalizados al transporte público a la región. Esos son los cuatro estudios que les quiero mencionar hoy día por cierto el repositorio va a tener muchos estudios más así que con eso Ana María devuelvo entonces la palabra. Andrés Andrés muchas gracias y podemos ver con esta presentación corta que nos hizo Andrés la riqueza del repositorio y la riqueza de los estudios que se están haciendo que serán muy importantes para discutir políticas públicas en la región. Sabemos que tienes que dar clases en unos pocos minutos entonces te quiero aprovechar antes de irte con dos preguntas antes de que te desconectes. La primera es la siguiente en uno de los estudios que están en el repositorio muestran junto con tus coautores el impacto negativo de la congestión en la productividad de las ciudades de hecho lo mencionaste ahorita para las personas hacedores de política y para las personas que están en esta audiencia ¿por qué eso debería preocuparles? ¿por qué tenemos que hacer políticas para disminuir esta congestión y por ende aumentar la productividad de las ciudades? Bueno la importancia es la siguiente en general cuando pensamos en la congestión pensamos en el costo para las personas de movilizarse en términos de un deterioro en su calidad de vida por horas perdidas en tráfico sin embargo hay otro efecto que es a lo que apunta este estudio y es que la congestión también afecta la productividad de las ciudades esto es los salarios la ganancia de las empresas etcétera y ese efecto puede ser tanto o más importante que las horas perdidas y por lo tanto es muy importante como dijo un destacado economista de la región la movilidad es como un acuerdo de libre comercio dentro de la ciudad y te provee los mismos beneficios de aumento de eficiencia de salario y por lo tanto de prosperidad para los habitantes de una ciudad gracias Andrés y por ende también de crecimiento económico que es muy importante para nuestros países ahora la segunda pregunta dado que estudiar el impacto de las políticas en materia de precios es clave para mejorar su efectividad desde el momento del diseño mismo y tú acabas de presentar de una manera muy sucinta lo que se hizo con el pico y placa solidario que es muy interesante ¿cómo crees que podríamos incrementar aún más la relación entre la academia y el sector público algo que por ejemplo en países como Estados Unidos y el Reino Unido que conocen muy bien está bien sincronizado? Yo creo que debe haber un esfuerzo en ambos lados esto quiere decir que desde el sector público es importante acercarse a la academia tener una opinión sobre las políticas públicas que se quieren implementar en ese sentido es muy interesante lo que se hace en el Reino Unido de publicar lo que se llama White Bay iniciativa política el gobierno pica documento donde resume lo que piensan hacer y por qué e invita a que personas académicos interesados puedan responder a esta iniciativa y de esa forma hay una representación desde la academia y desde también desde los stakeholders con respecto a las políticas que se quieren implementar lo cual enriquece y fortalece la política pero también desde la academia es importante hacer un esfuerzo de entender las preguntas que le interesan a los hacedores de política cuáles son las preocupaciones cuáles son las preguntas que quisieran que se contesten desde la academia entonces yo creo que hay un efecto aquí simbiótico pero tiene que ir de ambos lados desde el sector público acercarse a la academia y por cierto también la academia acercarse a las preguntas que le interesan a los hacedores muchas gracias Andrés eso es un reto que enfrentamos todos los días y en lo que creo que todos tenemos que aprender a escucharnos para poder llegar a buenas políticas públicas te dejo para que vayas a tu clase que es algo que es muy importante y no debes no debes llegar tarde ahora doy la bienvenida a Valentina Acuña de la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que nos presente las iniciativas de la ciudad en este ámbito muy bienvenida Valentina adelante hola Ana María muchas gracias a todos por esta invitación la presentación un momento por favor ya le están ya le están viendo no aún no le estamos viendo un momento un momento están viendo ahí la presentación sí ahora ya se ve listo bueno el día de hoy nosotros queremos presentarles un poco cómo sucedió con el pico y placa solidario una fuente de financiación que logramos nosotros implementar desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá buscando fuentes adicionales para suplir todo ese déficit que tiene ahorita el sistema de transporte público un poco lo que les queremos contar el día de hoy es el contexto de la medida los resultados que hemos obtenido y algunas lecciones aprendidas porque pues este es uno de los primeros pasos que nosotros estamos realizando desde el distrito para llegar a cobrar por distancia a los ciudadanos dentro del contexto general la medida nace en septiembre de 2020 un poco pensando en que debemos dar un primer paso para esos cobros por externalidades tenemos una fase inicial de este pico y placa solidario en donde todos los vehículos particulares pueden acceder a la medida para no tener las restricciones de circulación en ese momento teníamos un precio unificado para todos los vehículos todos podían pagar un solo precio durante esos seis meses que duraba el permiso y eran factores de cobro fijos por vehículo no teníamos ningún cobro diferencial sin embargo lo que empezamos a evaluar fue la necesidad de tener una fase siguiente de evolucionar el proyecto y pensar un poco más en todas esas externalidades negativas que tenía que tiene la circulación del vehículo particular por esto que el año pasado en agosto de 2021 implementamos la fase 2 de pico y placa solidario en donde teníamos un objetivo clave que era entregarle duro a la disminución de la compra del segundo vehículo y no solamente eso sino tener recursos para el FTP y tener una compensación por el impacto ambiental es por eso que en esta fase incluimos tres factores adicionales ya no teníamos un factor de cobro fijo por vehículo sino teníamos un factor de equidad ya que dependiendo de las características y el avalúo del vehículo tenemos dentro de nuestra fórmula base ese factor tenemos un factor ambiental que depende del tipo de combustible del modelo del vehículo de si es el cilindraje que tenga y tenemos un factor de municipio lo que nos está pasando mucho aquí en Bogotá es que tenemos muchos vehículos circulando pero muchos de ellos no están matriculados en la ciudad y por eso no entraría ese recurso de impuesto entonces queremos dar como un incentivo adicional a los vehículos que están matriculados en Bogotá también lo que hicimos nosotros fue ampliar la temporalidad de los permisos ya no solamente era un permiso semestral sino hoy en día los ciudadanos pueden pagar por un permiso diario mensual y semestral y es un poco pensando en las necesidades de movilización de la ciudadanía puede ser que no todo el mundo tenía el acceso a comprar un permiso semestral y por eso abrimos a unas temporalidades más cortas para que sea mucho más aquí un poco está la variación de las tarifas que tenemos en pico y placa solidario en pesos colombianos lo tenemos en esta tabla varía en el diario desde 51 mil pesos hasta 97 mil y pues ahí tenemos todos los rangos que se van moviendo dentro de los permisos diarios mensuales y semestrales para este precio público tenemos que para todo este tema de municipios para que vengan y se inscriban al municipio de Bogotá lo que tenemos es que los que si estén inscritos por fuera de Bogotá tienen que pagar un 5% adicional de esta forma incentivamos un poco que los que están inscritos por fuera de Bogotá pues se quieran inscribir aquí en la ciudad en cuanto a resultados ha sido una medida realmente eficiente aquí tenemos un histórico de los permisos desde fase 1 que inició en septiembre de 2020 tenemos en verde los permisos semestrales en amarillo los mensuales en azul los diarios y lo que vemos es que la mayoría de permisos que estamos vendiendo ahorita en Bogotá son de temporalidad de semestral aquí están todas las empresas de seguridad todas las empresas de renting que tienen una flota grande de vehículos y pues quieren comprar el permiso semestral para ya pues tener como estar fuera de esa restricción de pico y placa hay dos cortes importantes que nosotros queremos mostrar aquí en nuestro pico y placa solidario y es que como esto está atado a nuestra restricción de circulación de pico y placa tenemos dos hitos importantes uno fue en enero de este año que es la primera barra que ustedes encuentran roja es cuando el distrito implementó el horario extendido de pico y placa nosotros antes teníamos dos franjas de pico y placa hoy en día extendimos el pico y placa y lo tenemos desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche y cuando implementamos ahí vemos un salto en la venta de pico y placa solidario evidentemente pues porque la mayoría de vehículos se estaban una gran parte de los vehículos se estaban movilizando en horario valle pues obviamente al restringir esa franja horaria empezaron a comprar pico y placa solidario y el otro hito importante que tenemos fue en mayo de este año nosotros por pandemia teníamos una excepción de pico y placa de la restricción que era a todos los vehículos del sector de la salud obviamente aquí un poco para apoyar todo este tema de pandemia pero en mayo de este año dado que se empezaron a levantar todas las restricciones que empezamos ya a la nueva normalidad que tenemos en Bogotá pues levantamos esa excepción y eliminamos la excepción del personal del asalto hay otro pico importante en donde encontramos que se empiezan a vender no en igual proporción del cambio con el horario extendido pero encontramos que también empezamos a vender muchos más permisos porque todo ese personal de salud pues se pasó a pico y placa solidario así lo que les que queremos mostrar un poco es que si bien tenemos cerca de 36 mil permisos activos al día esos 36 mil permisos no son 36 mil vehículos que tenemos circulando en la ciudad porque pues esto depende también de la placa si es par o impar dependiendo del día de la funcionalidad que le dan al permiso y nosotros en una revisión de base de datos encontramos que diariamente más o menos de esos 36 mil tenemos cerca en promedio de 20 mil vehículos que están circulando que le estamos cargando a la malla vial en Bogotá diariamente y esto nos sirve a nosotros un poco para realizar ese análisis de cuánto estas excepciones de pico y placa están cargando a la ciudad ahorita en temas de congestión y más que Bogotá está atravesando por una contingencia de todo este frente de obra que estamos pues atravesando en este momento aquí un poco a grosso modo para que vean el balance de la medida desde el inicio de 2000 desde 2020 hemos recaudado cerca de 174 mil millones de pesos para el SITP esto más o menos está alrededor del 8% del fondo de estabilización tarifaria del presupuesto que será el SITP nosotros estamos aportando cerca del 8% que no es un número menor el número de permisos otorgados que tenemos y como ustedes se dan cuenta en los permisos otorgados la mayoría han sido diarios un poco porque es hacia la dinámica que nosotros queríamos pensar el pico y placa solidario que al abrir la temporalidad y que no solamente fuera semestral pues empezarán a mover muchos más esos permisos diarios que dependen de una necesidad específica que tienen ciudadanos y a mano derecha encuentran el número de permisos que hemos dado de acuerdo a las temporalidades y de acuerdo a si es persona natural o jurídica esto un poco para entender la caracterización de los usuarios en cada uno de estos permisos en donde vemos que en los diarios la mayoría son personas naturales son personas que salen a hacer una actividad específica una cita al médico porque tienen que hacer alguna diligencia en ese día entonces pues se mueve mucho más el persona natural pero en permisos semestrales si bien no está 50-50 si vemos que esa distribución tiende a emparejarse un poco más y las personas jurídicas empiezan a tomar un poco más de fuerza en esos permisos semestrales porque por lo que les comentaba que son más que todo empresas que pagan por estos permisos finalmente pues los retos y las lecciones aprendidas esto ha sido realmente un proyecto desafiante para el distrito hemos tenido colaboración también de diferentes cooperaciones internacionales donde hemos ido evaluando cómo nos ha ido con esta nueva política en retos pues tenemos uno grande que es la comprensión de la medida por parte de la ciudadanía acá siempre la parte social ha sido muy importante para nosotros para que la ciudadanía encienda porque es importante esta clase de medidas la resistencia pues a la a la estrategia de gestión de la demanda el desarrollo de la plataforma tecnológica como para que nos ayude a facilitar a que para la ciudadanía sea de fácil acceso y de fácil entendimiento cómo comprar estos permisos y pues el reto que tenemos ahorita es empezar a ampliar todas las variables para ir pues logrando tener ese costo asociado a las externalidades y que no solamente sea por características del vehículo sino que más adelante en algún momento podamos empezar a cobrar por distancia recorrida qué lecciones aprendidas tenemos pues que flexibilizar los permisos nos logró nos permitió ampliar ese ese rango de personas que pueden utilizar el permiso solidario nosotros no queríamos solamente que estuviera enfocado a cierta población sino que cualquier ciudadano pudiera acceder modificar pues el horario de nuestra restricción inicial nos ayudó a incrementar significativamente esa disposición de las personas y pues el recaudo toda la campaña de comunicación ha sido fundamental para que la gente sepa cómo acceder los beneficios de esta medida y pues que lo encuentren sí como una compensación social al uso del vehículo particular y pues debemos seguir nosotros reforzando todos los mecanismos de control si bien ahorita tenemos una base de datos gigantes en donde están todas estas placas exceptuadas pues el control envía toma mucho sentido para que la gente no empiece como a saltarse de esta clase de estrategia pero un poco lo que les quería mostrar el día de hoy muchas gracias por su atención y Ana María continúa Valentina muchas gracias fascinante la presentación y felicitaciones me pareció supremamente interesante ahora vamos a seguir con Georgina Santos que ha analizado en detalle el caso de Londres para pedirle que nos comparta brevemente los aspectos destacados de la ciudad en materia de utilización de instrumentos de precios en los cuales Londres es pionera para mejorar la movilidad urbana adelante Georgina y muy bienvenida a este conversatorio muchas gracias y muchas gracias por invitarme voy a compartir pantalla pero no yo no tengo una presentación solo algunos comentarios realmente a ver si puedo poner esto ahí se ve bueno Londres realmente ha sido muy valiente ya habrán escuchado ya habrán sabido que en el 2003 introdujeron una tarificación vial un cargo a la congestión y o sea esto hace casi 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 20 años ahora y ha sobrevivido a ver voy a poner esto mire ha sobrevivido los tres mayors empezó con Kim Livingstone que empezó como independiente y luego fue reelegido como laborista siendo un miembro del partido laborista luego siguió Boris Johnson ahora lo conocen por otras razones pero en aquel entonces era el mayor de de la ciudad de Londres y él siguió con el cargo a la congestión no solo que no lo sacó sino que lo agrandó luego lo bajó luego lo volvió a chicar pero digamos siempre estuvo vamos a seguir con el cargo a la congestión y luego siguió con Sadik Khan del partido laborista que también ha sido reelegido esto es transpartidario no interesa este Ken Livingstone ganó la elección como mayor anunciando que iba a tener cargo a la congestión de manera que y los liberal democrats los demócratas liberales que son el partido más de la izquierda sin irnos al comunismo son bastante no de izquierda pero digamos tenemos centro centro derecha y centro izquierda digamos casi ellos también apoyan el cargo a la congestión o sea que es más allá de ideas políticas o partidos el cargo está de lunes también hubo muchos cambios a lo largo de los 20 años empezamos con 5 libras y ahora estamos en 15 libras por día ha aumentado de 5 a 8 8 a 10 después 11 libras 50 y ahora 15 libras y también los horarios exactos han variado a lo largo de los años pero siempre de lunes a viernes y ahora también los dos y domingos de 12 del mediodía a las 6 de la tarde esto ha sido una realmente fue la segunda ciudad en hacer esto luego de Singapur que lo puso en 1975 la otra iniciativa que estaba empezó en el 2008 es aquí en este mapa que pueden ver aquí tenemos toda la ciudad de Londres acá alrededor no sé si se ve el cursor el mouse pero todo alrededor de Londres hay una motorway muy importante la M25 que va todo alrededor de Londres y eso es como que marca el límite de todo lo que es Greater London todo lo que en todos los camiones los buses a diésel que entran adentro no los que están en la carretera en la M25 pero una vez que están adentro de la carretera en cualquier parte de la zona verde oscura o verde clara o la marillita chiquita en cualquier lugar adentro tienen que cumplir con euro acá tenemos en Europa los estándares de euro que son básicamente están emitidos por el gobierno de Europa de la Comisión Europea donde dicen que los nuevos autos bueno por ejemplo en este caso los camiones y los buses los nuevos los que se registran tienen que tener cierto nivel no pueden tener más de cierto nivel de polución de polución particular como es que decimos bueno la PM y los óxidos de nitrógeno entonces todos estos esto también lo han sido ajustando el nivel a lo largo de los años no tanto hubo tres ajustes en total dos en realidad pero ahora ya estamos en euro cuatro el euro cuatro el estándar euro cuatro que de todas formas estamos hablando dos mil seis vehículos que se registraron por primera vez en el dos mil seis entonces los vehículos que no cumplen con esto tienen que pagar cien libras pueden circular pero tienen que pagar y los vehículos que no cumplen con el euro cuatro que es del dos mil quince más o menos tienen que pagar perdón estoy diciendo al revés euro seis son los del dos mil quince pagan cien no son tan polucionantes y euro cuatro dos mil dos mil quince ay perdón euro cuatro son los más viejos son del dos mil seis pagan trescientos disculpen y los euro seis son los más nuevos del dos mil quince no polucionan tanto entonces pagan solamente cien libras y esto es todo el tiempo todos los camiones los buses que llaman a diésel porque realmente había un problema muy importante con la polución del aire en Londres no lo hicieron para recaudar fondos lo hicieron para limpiar el aire realmente esa fue la la iniciativa y acá en la en la tarificación vial no la hicieron para recaudar fondos la hicieron para bajar la congestión y que las velocidades aumentaran y luego tenemos este esta ultra low emission zone que es ya es muy muy estricta y esta abarca a todos los autos a todos los vehículos y es esta zona es esta zona verde de clara antes era solo esta zona amarilla chiquita que está acá adentro que son solo veintiún kilómetros cuadrados que es 1.3% del total de Londres esto es el área del cargo a la congestión y originalmente esta zona de emisiones ultra bajas ocupaban esta zona pero ahora la ampliaron a ocupar todo esto que esto acá tenemos todo alrededor de aquí esto se llama la ruta circular la circular road y tenemos el north circular road y el south circular road es toda una como una carretera que va alrededor de lo que le llaman el inner london tenemos greater london inner london y central london y entonces de nuevo los que van en esta ruta no importa pero si entran adentro ya están los autos las motocicletas también tienen que estar tienen que cumplir con los standards euro y si no cumplen pueden andar de todas formas pero tienen que pagar 12 libras 50 entonces si tenemos uno que no cumple que entra aquí por ejemplo a esta zona amarilla tiene que pagar las 12 con 50 de no cumplir el euro el estándar euro de polución y además tiene que pagar las 15 libras del cargo a la congestión y esto también opera 24 días 24 horas al día 7 días a la semana también lo hicieron para limpiar el aire entonces en el 2019 cuando lo introdujeron en esta zona amarilla en octubre del 2021 lo agrandaron abarca todo esto y en el 2023 va a abarcar todo londres todo londres completo ha habido muchas iniciativas en un momento querían hacer el cargo a la congestión dependiente de cuán polucionante era el vehículo o sea ha habido muchas ideas pero como Andrés decía hace un rato si bien no solo que el gobierno invita a los académicos a decir lo que piensan sino que también cada vez que hay un cambio una propuesta de política se invita a a a a a los stakeholders pero también también a los asociaciones de residentes por ejemplo miembros del público que están en asociaciones de residentes etcétera a decir su su opinión o a emitir sus representaciones o o sus objeciones a las nuevas políticas ahora este cargo a la congestión que se introdujo en Londres en el año 2003 hay que tener en cuenta que las condiciones de Londres eran realmente muy especiales en primer lugar el 90% de los viajes de trabajo se hacían en transporte público o en bicicleta o en motoneta o a pie o sea que todos esos viajes que son viajes muy necesarios porque la gente llena de trabajo no se vieron afectados en lo más mínimo por el cargo a la congestión lo único que sí se fueron afectados positivamente en el sentido de que los buses viajaban más rápido por ejemplo porque había menos autos en las calles pero no tenían que pagar el cargo a la congestión entonces el 90% de la gente yendo al trabajo no se vio afectada en el sentido de que no tenían que pagar el cargo a la congestión el 40% de los viajes en auto adentro de la zona de congestión eran viajes de y lo puse con mayúsculas porque son viajes de trabajo o sea en el transcurso del trabajo parte de mi trabajo es ir a una reunión o ir a buscar algo o hacer un delivery o lo que sea eran de trabajo entonces lo que se llama un business trip eso el valor del tiempo obviamente es un valor del sueldo digamos básicamente es parte del trabajo entonces esos si bien afectaron un poquito en el sentido que las empresas tenían que pagar el cargo a la congestión no es lo mismo que un particular o una persona más humilde que no tiene dinero etcétera etcétera las velocidades en Londres habían alcanzado realmente eran muy bajas eran casi como en la carreta con el caballo como en el 100 años antes eran unos 14 kilómetros por hora 14 kilómetros por hora la velocidad promedio y los londoneses estaban muy cansados realmente de toda esa congestión pero además el TFL que es el Transport for London que es la agencia de transporte de Londres realmente invirtió en transporte público antes de empezar antes de implementar este cargo a la congestión por ejemplo el primer día del cargo a la congestión en febrero del 2003 pusieron 300 buses adicionales y para qué usan todo este dinero bueno por ley por ley tiene que volver al transporte pero también el dinero que recaudan por los pocos autos los pocos vehículos que no cumplen con con las euro standards que son pocos son entre 20 entre 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 10 y 30% depende de qué tipo que estemos mirando qué año y qué tipo de vehículo pero entre 10 y 30% de los de los vehículos tienen que pagar estas 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 multas digamos o derecho para para entrar a estas zonas con autos que no que son muy o con vehículos camiones buses o autos o motonetas que son muy polucionables todo este dinero que se recauda más todo lo del cargo a la congestión obviamente cubre los gastos de operar estos sistemas pero también oh perdón me olvido una dice se usa para el transporte se invierte en transporte público en calles en puentes en mejorar todas las amenidades la forma que que se mueven y áreas peatonales y sendas para bicicleta tengo que destacar que las velocidades y la congestión en Londres ahora está igual o peor que estaba antes de que se introdujera el cambio el cargo a la congestión a pesar de que hay menos autos menos vehículos particulares y la razón es que Transports London lo que decidió hacer es tomar parte de esta de este nuevo espacio recuperado porque había menos vehículos y destinarlo exclusivamente a transporte público o bicicletas entonces hay muchas sendas que son exclusivas para buses o exclusivas para bicicleta les han hecho el espacio más pequeño a los a los a los autos particulares les han sacado espacio digamos quieren hacerle la vida difícil esta es una niñita pobrecita que murió de asma por la polución en Londres vivía cerca de esta circular road y fue es la primera vez que un un juez de instrucción en Reino Unido pone en el certificado de defunción que la niña murió por la polución porque nosotros vemos todos estos estudios de que acorta la vida y este los años perdidos etcétera etcétera pero esta es la primera vez que que una niñita de nueve añitos murió porque tuvo este 27 27 emisiones a los hospitales por polución entonces los dos temas acá son congestión y polución y los dos este Londres los está atacando tienen un 80% el target que tienen es para el 2041 Londres quiere que todos los viajes del 80% de todos los viajes no de los viajes al trabajo de todos los viajes absolutamente todos los viajes quieren que sean a pie en bicicleta en o en transporte público este para el 2041 eso es todo lo que tengo que decir espero no haberme pasado en mis cinco minutos muchas gracias Georgina estuvo realmente súper súper interesante es muy interesante ver todo lo que ha hecho Londres y las lecciones aprendidas que tenemos de esto quiero hacerle unas preguntas tanto a ti como a Valentina y si quieren empezamos entonces con Valentina y después para ti Georgina y en la segunda parte lo hacemos de la otra forma la primera que quería preguntarles es si la aceptación de políticas de precios y de restricción vehicular es siempre un desafío para las ciudades y los estudios que se encuentran en el representario nos están mostrando que así es en el caso de Bogotá para Valentina ¿qué factores crees que han influido en la aceptación de la población de políticas como el pico y placa solidario tú mencionaste algunos temas sobre las campañas de comunicación y hacer la página que fuera lo más amigable posible y la pregunta para Georgina es ¿qué factores fueron claves para la aceptación en Londres del cobro por congestión que además es muy interesante lo que mostraste al final de la chiquita que murió por razones de congestión y que ya aparezca en los certificados de defunción Valentina primero te doy la palabra a ti después Georgina bueno en Bogotá pues tenemos aún mucho camino por recorrer vemos que hay algunos factores que han contribuido para esa aceptación gradual de la medida tenemos principalmente cuatro uno es la familiaridad de la medida la restricción de pico y placa tiene más de 20 años en la ciudad y es una medida con que la ciudad la ciudadanía está familiarizada pues desde su puesta en marcha por lo cual vincular el pico y placa con el pico y placa solidario a esta restricción nos ha permitido que las personas entiendan rápidamente el funcionamiento de ese esquema el segundo es el tema de solidaridad como su nombre lo indica el pico y placa solidario tiene un componente solidario en donde las personas que acceden al permiso pues compensan a la ciudad por su uso al transferir los recursos pues captados de esta fuente para toda la sostenibilidad financiera del transporte público hemos buscado enfocar la comunicación de esta medida en el beneficio que implica para la ciudad que se transfieran estos recursos al sistema de transporte desde las personas que utilizan pues esos vehículos privados motorizados la tercera es la facilidad de uso como les mencionaba en la presentación gran parte de los esfuerzos que se han dado en permitir un fácil acceso a esta medida pues mediante una plataforma tecnológica que centralice toda la información del permiso donde ahí les brinden información clara sobre las condiciones del uso les permitan conocer las tarifas aplicables de manera también anticipada porque nosotros dentro de la plataforma tenemos un simulador de tarifa almacena todos los históricos de las cuentas para que las personas puedan adquirir ese permiso de forma virtual y en el momento en que lo necesiten y el último es todo el esquema tarifario en este programa tuvimos el acompañamiento de la universidad de Berkeley a través del banco del BIT hemos establecido pues un esquema tarifario que apunta a dos grandes direcciones uno que sea más atractivo para adquirir el permiso que adquirir un segundo vehículo nosotros estamos intentando que con esta medida podamos controlar el aumento del parque automotor y la segunda pues que exista una tarifa diferencial según el tipo de vehículo entonces los que pagan menos contaminan menos y pues los que pagan un mayor valor también son los que están registrados fuera de Bogotá entonces como que esas cuatro líneas son las que nos ayudan un poco a la aceptación gradual de la medida muchas gracias Valentina adelante Georgina y después seguimos con la segunda pregunta si bueno en Londres ahora claro los londineses están perfectamente acostumbrados ya no es no es un tema ya es algo que ya está totalmente asimilado pero cuando se introdujo no había tanta aceptación y en el en el antes en el si bien que en Livingston fue votado cuando empezaron a planchar todos los detalles y a preguntar y a hacer porque hubo muchas consultas públicas etcétera hubo muchísimas encuestas y no había aceptación no era que por más que hubo mucha información y se les decía que se usa para el transporte público etcétera etcétera no había aceptación la diferencia fue que en Livingston dio algunas en algunas consultas por ejemplo le decían a los residentes ustedes van a tener un 90% de descuento por ejemplo los residentes muy contentos entonces algunos que estaban en el borde decían bueno podemos cambiar el borde aquí así yo quedo adentro por ejemplo o por ejemplo en el West End en el teatro decían bueno pero por qué cargarle a la gente que va a ir al teatro a la noche mejor en lugar de terminar a las 6 y media lo terminamos a las 6 entonces le dieron pequeñitas concesiones pero Ken Livingston si bien dio pequeñas concesiones para aumentar un poquito la aceptabilidad al final agarró hizo lo que si bien hizo eso fue y lo impuso el cargo lo implementó esa fue su decisión final lo implementó en Manchester y en Edimburgo hicieron un un referéndum y ahí salió que no que no el 90% dijeron no muchas gracias no queremos ningún cargo a la congestión y como lo habían hecho completamente sujeto al resultado del referéndum yo creo que si hubiera habido un referéndum en Londres no hubieran no hubieran podido implementarlo lo hicieron simplemente porque el mayor en su momento dijo lo hago y lo hago y lo hago y bueno y 20 años después lo aceptaron entonces no es que hubo recetas mágicas y que de repente además los que estaban en contra eran los que tenían que pagar y los que estaban a favor eran los que no iban a tener que pagar entonces todas las asociaciones de ciclistas los usuarios de transporte público estaban contentísimos los residentes que iban a tener estaban contentos entonces cuando dicen el 50% dice que sí bueno que el 50% dice que sí pues los que no van a pagar el 50% dicen que no bueno que el 50% en realidad un 40-60 60 en contra 40 a favor pero también depende de cómo miremos las encuestas en qué zona y en qué momento se hicieron así que cómo se aumenta la aceptabilidad pues tal vez que se acostumbran luego de dos décadas están todos acostumbrados bueno muchas gracias a las dos voy a hacer una última pregunta quiero por favor que sean breves porque tenemos se nos está acabando el tiempo y quisiera entonces hacerles una pregunta importante sobre los avances tecnológicos y sobre todo cómo podemos usar estos avances tecnológicos para contribuir a implementar políticas de precios que mejoren la movilidad urbana cómo nos pueden ayudar estos avances Georgina te doy primero la palabra a ti y después Valentina para que termine bueno súper breve entonces porque tenemos poco tiempo muy muy breve ahora en este momento la tecnología que tenemos realmente puede hacer lo que queramos ok ahora ya no tenemos el problema que teníamos hace 20 años y menos que menos hace 50 años el único problemita que veo la tecnología es fabulosa a tal punto que es casi casi el sueño de los de los economistas cuando quisiéramos hacer un best pricing el problema con eso es que cuando salgo en mi casa no sé cuánto me va a costar mi viaje porque depende de las condiciones con las que me encuentro en el camino entonces tal vez podamos hacer algo en intermedio en donde se pueden ajustar cada tanto cada 3-4 meses como hacen en Singapur cada 3 meses creo que lo hacen o 2 veces al año y luego vemos cómo van las condiciones de tráfico cambiamos así yo antes de salir de mi casa ya sé cuánto me va a costar la tecnología la tenemos tenemos los celulares ¿quién no tiene un celular hoy en día? con eso ya está perfecto muchas gracias Valentina adelante en Bogotá pues lo vemos con ojos muy favorables todos los avances tecnológicos que hemos tenido alrededor del uso de estos dispositivos celulares nosotros ahorita estamos en una fase final de un piloto donde hemos puesto en marcha diferentes pruebas de aplicaciones móviles para el seguimiento de estos vehículos porque a nosotros nos falta ese paso siguiente que es empezar a cobrar por distancias esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto que hemos tenido con 3 empresas voluntarias que decidieron participar en este piloto tecnológico y pues estamos muy optimistas con la posibilidad de incorporar dispositivos tecnológicos al programa de pico y placa solidario y todo el tema de movilidad compartida sabemos que es un reto grande que debemos ir enfrentando diferentes perspectivas técnicas tecnológicas legales de comunicación entre otras pero más allá vemos mucho potencial para lograr un monitoreo de viajes más acertado que nos permita pues cuantificar de forma más adecuada todas estas externalidades negativas que se han generado pues por el uso de los vehículos motorizados y de esta forma pues monetizarlas en el beneficio de todas las ciudades muchas gracias es sin duda un tema fascinante y como dice Georgina hace unos par de décadas cuando hablábamos de estos temas no soñábamos con que se iba a poder hacer lo que se está haciendo con lo que la tecnología permite hacer en este momento entonces ahora los retos son otros y eso hace aún más interesante todo lo que estamos discutiendo vamos entonces a cerrar con el fin de este panel que ha sido pues fascinante como he dicho varias veces y ahora queremos pues agradecer a Valentina y a Georgina y a Andrés Gómez que tampoco pues ya se fue por los valiosos aprendizajes que nos dejan paso ahora la palabra a mi colega Tomás Serebriski Tomás es sector economic advisor del departamento de infraestructura y energía del BID y tiene una gran trayectoria en el análisis de estas temáticas te dejo Tomás para las reflexiones finales bueno muchas gracias Ana María gracias a todas y todos los participantes panelistas que nos acompañaron en este evento bueno un reconocimiento muy especial a Agustina y al equipo que ella presentó por generar y coordinar tantos y tan buenos trabajos de investigación y la verdad por armar una página web muy buena escuchando las reflexiones de los panelistas yo aprendí mucho hoy quedó muy claro en el diálogo la importancia de las políticas de precios y hablamos de nivel y estructura tarifaria de cargos por congestión de impuestos a la venta de vehículos en función de emisiones características distributivas de los subsidios que son todas políticas de precios que afectan el tipo y la calidad de la movilidad que tenemos en nuestras ciudades y en la medida en que la movilidad nos afecta vía la salud la competitividad y las posibilidades que tenemos de acceder a puestos de trabajo realmente es vital trabajar mucho más en las políticas de precios me impresionó de la presentación de Andrés Gómez Lobo lo que nos compartió sobre su trabajo de productividad en el que nos muestra que el impacto de la productividad en el impacto de la congestión en la productividad en nuestras ciudades es mayor al costo del tiempo directo que se pierde en la congestión destaco también de la presentación de Valentina cómo Bogotá implementó el pico y placa solidario para reducir la congestión y las emisiones pero cuidando especialmente el impacto en la equidad utilizando los recursos como nos explicó para fondear mejoras en el transporte público mencionó que ya recaudan el 8% del total de los recursos que se destinan al sistema de transporte y especialmente me gustaría agradecer a Valentina y a todo el equipo de la Secretaría de Movilidad de Bogotá la apertura para compartir datos para evaluar las políticas públicas ella nos contó las lecciones aprendidas pero realmente es notable como la apertura para dejarnos trabajar con ellos en la evaluación de las políticas y Georgina nos presentó la experiencia de Londres cómo fue la evolución espacial de la política los instrumentos el real clave de la consulta pública y muy interesante cómo la política pública no sólo se destinó a temas de precios pero también una decisión política de restringir el uso físico el espacio físico para el vehículo particular bueno entonces para terminar los invitamos a entrar a la página a leer los trabajos que son muchos y están realmente muy muy buenos y enviarnos preguntas comentarios sobre temas en los que consideran que el BID tiene que trabajar en los próximos años en temas de políticas de precios que impactan la movilidad y bueno muchas gracias muchas gracias Tomás y con esto cerramos muchas gracias a todos los invitamos y los invito de nuevo a que entren al repositorio hay muchos trabajos para leer para analizar para examinar y entender y para generar discusiones de política pública y mejorar así las condiciones de nuestras ciudades para mejorar el bienestar de las personas y como nos dijo Andrés para también aumentar la productividad muchas felicitaciones a Valentina a Valentina a la Secretaría de Movilidad y también a Agustina por todo el trabajo tan maravilloso que han hecho con este repositorio Georgina gracias por compartirnos las experiencias de Londres y los 20 años de aprendizaje con esto que seguramente serán muy importantes para la región y hasta luego entonces a todos y que aprovechen mucho este repositorio muchas gracias buenas tardes gracias